Los amantes del arte pueden disfrutar ya de las subastas de otoño en Nueva York. Christie's propone 74 obras sin igual, desde el retrato de Marlon Brando de Andy Warhol hasta su icónica estatua de la libertad, que debería superar los 27 millones de euros. Este famoso cuadro es el primero de los tres experimentos que el artista pop hizo en 3D. Christie's propone también obras de Gerhard Richter, Roy Liechtenstein y Jamichel Basquiat. Estamos muy entusiasmados de haber logrado reunir la mayor venta de arte contemporáneo de posguerra. El total de las ventas se eleva a entre 309 y 441 millones de dólares, la cifra más importante lograda. Mientras tanto, la casa rival de Christie's, Sotheby's, ofrecerá campo de trigo de Claude Monet, cebolla de Jamichel Basquiat y obras de Pablo Picasso. Su planta de tomate podría venderse por entre 8 y 12 millones de euros. Se estima que naturaleza muerta con tulipanes puede alcanzar los 39 millones de euros. La gente parece sentirse cómoda con el gran arte y cuando pueden lo adquieren, incluso en periodos de incertidumbre y con más entusiasmo que antes. No será fácil superar el récord de Sotheby's en poder del grito de Edvard Munch, vendido por 120 millones de dólares, 93 millones de euros. Las subastas de arte de este otoño en Nueva York se celebran entre el 8 y el 14 de noviembre. ¡Gracias!